hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy me encuentro no en la huerta recuerden que estamos haciendo una gira por todo lo que es la parte andina y ya tengo muchísimos vídeos que ya ustedes han visto en cortos y diferentes vídeos pero hoy quiero hablar sobre esta planta que tenemos aquí atrás que se llama sam o sea la planta en sí se llama sam pero aquí en esta zona preparan con ella la está viendo el tubérculo de ella preparan una especie de harina se llama sacud es una harina que tiene muchísimas proteínas para hacer atoles para hacer chichas para ver o bizcocho lo dice aquí la amiga ahorita ella nos va a ayudar a sacar aquí uno de los tubérculos más según que es como una papa como ver un apio o como uno como vamos a estar de aquí para mostrarles a ustedes luego vamos a un sitio donde lo procesan y hacen esa harina para que ustedes conozcan este tipo de harina que es yo creo que es mil veces que cualquier otro cereal que tomemos para o podemos hacer a los niños también esto sirve para hacer atoles para hacer teteros para los bebés y tiene muchísimas vitaminas se los recomiendo así que en este momento ahorita vamos a extraer de aquí de esta planta el primero y se lo vamos a mostrar pero antes de continuar para quiero mostrarles a ustedes la flor que está aquí esta flor que produce también es muy hermosa es una flor que yo creo que en otras plantas también las he visto parecía pero no es esta misma planta así que ahora vamos a proceder a extraer uno de los tubérculos de esta planta para mostrarse bueno amigos aquí les voy a mostrar el tubérculo que lo vamos a arrancar mire ahí se ve como una especie de batata de batata papa tiene semejanza la muestra pero quería mostrárselo antes de sacarlo porque lo vamos a sacar ahí amiga beatriz usted me comentó que esto le sean también en colombia como se lo llamaban aquí en venezuela la conocen como mata de san en colombia le conocen mata de raíz las hojitas incluso las usan para cuando hacen hallacas hallacas o tamales como ajá los envuelven ahí en las hojitas y la mata de raíz algunas personas las cocinan para comer como cocinar rocumo o ñame así se comen ellas aquí se procesa para hacer el sagú el sagú es una harina o sea ellos lo llevan lo lavan lo pelan y después lo rayan en un rayo en un rayador y luego lo ponen a echar entre agua y lo van lavando a eso se va sentando se va a sentar cómo hacer cuando uno va a ser almidón y después lo en unas latas de zinc que tienen limpiecitas lo ponen a secar y ya ahí esa es la harina sirve para hacer bizcochuelos sagún hacer a todo para el alimento de los niños de todo esto nos dijo que nos iba a llevar para donde hacen ese proceso una amiga suya que hace bueno estamos muy pareja para grabar también para que conozcan el proceso y con los canes y yo le digo ese súper alimento es un súper alimento de aquí alimenta uno a los niños con con ese saco a los ancianos y son bastante bueno para eso sí claro vamos a seguir aquí se lo vamos a traer y se lo vamos a mostrar para que usted lo conozca aquí se le quitan con una cuchilla estas raíces todas estas raíces se le quitan todo esto mire se le quitan todas estas hojitas y de aquí lo llevan lo arreglan así le quitan todas las raíces un poquito así con la cuchilla hoy no tengo cuchilla aquí a mano pero sí pero sí lo que sé es esta pieza estaba tática sí de de aquí para abajo se le quita aquí donde empieza el tallo para abajo está la batática de esto es que se hace el alimento y aquí quedó más todavía verdad ellas crecen mucho ellas llegan hasta 34 kilos imagínese cada tática o sea que tenemos un cultivo estudiante y sacamos tenemos para darle a los niños un super alimento increíble bueno eso lo vamos a llamar el super alimento que se conoce como harina de saco super alimento saco así que así se va a llamar el super alimento saco de aquí de esta zona para que lo conozca del mundo porque yo en realidad no conocía esto ya lo estoy conociendo y quiero compartirlo con todos ustedes para que vean así que ahorita nos vamos a donde hacen el proceso para extraer la harina como lo hacen si no hay el momento ellos me explicarán más detalladamente cómo lo hacen y nos traen las máquinas o lo que utilicen así que vamos para allá gracias aquí a la amiga madrina que nos va a permitir que nos ha permitido entrar a su casa donde producen esta harina que se llama saco saco que yo no le digo saco sin digo super alimento porque eso es un super alimento valiente linda el primer paso es moler lo que es la raíz de la planta del sal la que mostramos al principio del vídeo en esta máquina una máquina de fabricación casera toda esa pulpa se va a filtrar luego para extraer el líquido se hace un proceso como cuando hacemos el almidón de yuca eso de colocar los filtros y luego se deja ahí para que asiente donde se va a estar el producto que lo van a ver ustedes ahorita más adelante esta máquina una máquina de fabricación casera mi gente y lo que sobra después que lo filtran todo ese residuo que sobra después que se mueve y se filtra no se pierde ya van a dar ustedes cuenta para que vean que todo eso tiene utilidad en la naturaleza bueno aquí nuestra amiga marialena contreras me está mostrando mire este el residuo final ya pero esto no se utiliza mi gente esto ya el bagazo mire quiero mostrarles aquí cómo está ya lo deposita aquí esto es un fertilizante mi gente aquí no se pierde nada esto va a la naturaleza nuevamente y eso va a abonar todo el suelo aquí que de repente esto se puede recoger después y se puede usar como un compost me imagino que sí así que ahora vamos al siguiente paso bueno mi gente quiero recordarle que estos vídeos y unas imágenes son prestadas por marialena y la señora josefina que me permitieron estas grabaciones que ya han hecho este proceso aquí donde ustedes observan ya se hizo el filtrado de todo aquello que se molió y se coloca y se deja reposar para extraer la parte final esto es como hacer como hacemos almidón de yuca mira aquí lo pueden ver ustedes que ya están limpiando y sale el residuo salense recipiente que está cayendo ahí se va colocándole agua y se va limpiando mire con una especie de aragán lo hacen hasta tener esa pasta blanca que es en el fondo de la cual se extrae el sagú que lo van viendo poco a poco en el proceso recuerden que estas imágenes son de la gente de la localidad que me la facilitaron aquí están lavando la parte oscura esa que está sobrando para extraer eso que se blanco es una pasta que usted lo van a ver más delante de unas imágenes que me prestó también la amiga josefina de se ve mejor y también ellos también ahí lo van a mostrar en un vídeo tengo vídeos y fotos aquí colaboran todo mundo los niños también miren los niños están ayudando a limpiar lo que es la parte ya sucia la parte más oscura y lo van dejando que quede blanquito te van observando ustedes una parte donde se va a ver ya la pasta blanca que se obtiene para hacer el sagú aquí pueden observar mire se está haciendo más más lavado para que vaya quedando más blanco más limpio la idea es que quede bastante limpio todo esto aquí es de una manera artesanal esto lo hace la gente del campo mi gente esto no es industrializado esto es una manera artesanal es un producto que lo probé y es de calidad de todas maneras yo me traje un poco de allá que ahorita al final del vídeo les voy a mostrar dónde está un preparado un atol de esos y lo probé para que lo voy a mostrar es muy bueno es muy rico y aparte tiene mucho proteína es bueno aquí yo le dicen que es de alimento alimento porque es buenísimo es bueno para alimentar a los ancianos y a los niños aquí tenemos las imágenes que fueron prestadas por la señora josefina ahí se puede apreciar la pasta mire cómo se ve en ese estanque en una pasta blanca que luego la van a secar que lo van a ver y también aquí las primeras con una especie de tela para extraer lo máximo que puedan de la humedad quiero mostrar también aquí me necesitan los bultos o sacos donde ellos han traído el tubérculo para luego hacer el proceso aquí lo están secando miren lo secan al sol en diferentes lugares como una especie de sacos y en láminas de zinc como dijo la señora jose este beatriz al principio del vídeo bien limpias se almacena y ahorita aquí la amiga mariana nos va a mostrar ya el final lo como ya lo tienen ya está seco ya como pueden ver es la harina ya la que queda después de hacer todo el procedimiento que yo le voy a pasar los vídeos aquí al señor para que él vea cómo es que es todo el procedimiento parece mucho a la maicena a lo que dice la fécula de maíz en la fécula de maíz que es parecido pero para mí esto es un súper alimento que posiblemente no sé si después vamos a llevarnos un poco de esto vamos a comparar vamos a llevar para prepararlo y probarlo después y decirle a ustedes el sabor que tienen bueno amigos aquí estoy con la amiga josefina que también trabaja y produce el sagú el que yo le digo súper alimento vamos a hacer una pregunta porque ella me va a facilitar unas imágenes de todo el proceso ya que llegamos en tiempo vamos a decir así malo porque no se está produciendo ahorita porque la máquina se les dañó a ellos y bueno no hay ahorita producción para mostrarles pero ya me va a facilitar las imágenes que tienen también para poder publicar y mostrarles a ustedes yo quiero hacer una pregunta amiga josefina hace cuántos años trabajan ustedes con este producto hace aproximadamente unos 30 años esto quedó de mi papá se hace con eso se hace la gelatina latina de pancitos el bizcochuelo que es muy interesante o sea que una harina es prácticamente una harina que puede sustente puede suplantar a la famosa harina de trigo sí y es más saludable y la parte es más más nutritiva y se hace también lo son ricos que un bizcochuelo si ella mire esa planta que es de esa hilera que se ve así es el santo porque no se llama sagú se llama sagú es cuando ya está listo cuando ya sale la harina verdad que sí mi amiga él y se me adelantó con la preparación de el ator con sagú miren gente nosotros trajimos ahorita se los voy a mostrar mire cómo queda espesito esto es con leche y el sagú que trajimos de allá bueno mi gente espero que les haya gustado este vídeo un vídeo bastante interesante que fue grabado en los páramos andinos del táchira específicamente en las zonas del palmar vía el páramos el rosal donde la gente produce esto que es el sagú este es el resultado final de todo lo que mostramos en el vídeo es una harina este parecía la fecula de maíz muy buenísimo que tiene muchas proteínas bueno alimenta muchísimo como dice la gente por esa zona y aquí tengo un ator mi gente que lo dice lo mostré que mi esposa lo estaba haciendo y en mi vasito mi gente el vasito de la huerta familiar con todos los integrantes de la huerta voy a probarlo buenísimo mi gente esto es pura leche y sagú esto es un producto hecho en los andes desde el táchira del para el mundo de venezuela mente espero que les haya gustado este vídeo no olviden compartirlo regalarnos un like o pantalón esto para que todas las personas que nos conocen sobre este alimento buenísimo hecho de una planta completamente natural se regue por el mundo y salía a conocer mi gente legan like compartan y síganos todas las semanas que estaremos publicando diferentes vídeos interesantes como este que es este súper alimento miente bueno me despido como siempre diciendo chao chao y aprovechando y y y y